Andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor Que ya no brillas como el sol, que ya no sufres más por mí Andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer Y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Andan diciendo por ahí que te olvidaste de cantar Y que se fueron a volar las aves de tu corazón No quieren ver que fue por ti que el cielo se me iluminó Por eso es que voy a seguir, pa' que no muera la ilusión Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón que me muero con tu sonrisa Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón que me muero con tu sonrisa No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca Es que tú tienes como un imán, por ti pierdo la cabeza Es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón que me muero con tu sonrisa Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón que me muero con tu sonrisa La noche entera yo paso recordando tu querer La noche entera yo paso recordando tu querer Y si no estás a mi lado loco me voy a volver Ay Dios, que es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa La noche entera yo paso recordando tu serrisa La noche entera yo paso recordando tu sonrisa Y si no estás a mi lado loco, me muero con tu sonrisa La noche entera yo paso recordando tu querer